Número 1 ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Qué cámara? ¿Para mover la luna? ¿Cuál es el campo? Sí, el campo es... Mira el coqueño Aquí está cuajando El coche 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 No, no sé No, no sé El coche El coche El coche ¡Mira aquello! ¡Mira el campo! Yo estoy diciendo que acabemos conmigo. Mejor que ahora de la casa que hay viejaquito blanco completamente. ¡Miga! Estuvo a andar junto a los de Carmen. ¿Tú sabes que está entrando vaca de la mierda?